Sertén es genio original, del diseño original, es el MC Willow junto a Terry vino a sonar Solo hablan mal de mi, en estado anónimo, no me voy a rendir, sigo firme en mi camino, se copian hasta el beat, es que me parece irónico que yo les moleste, si están pendientes de mi éxito Están pendientes de mi éxito, están pendientes de mi, pero mira quien llegó, sigue siendo el MC, nadie puede contra mi, hoy en día rey al G, hoy en día fronteamos porque si se puede beat Siempre le meto los tiros, la gente dijeron que nunca podía, la paso racheando todo el día, con la misma energía, el mismo ritmo, el mismo flow, día a día, así que dale hater, no puedes con mi melodía Me envidiaste por la forma en como estoy cantando, pero mira es el MC Willow el que está sonando, todo lo que yo tengo me ha costado trabajando, por eso alegre ando Mira cantando, en tu bocina retumbando, la gente me está escuchando mientras tu me estás envidiando, la gente me está escuchando mientras yo con DJ Terry ando Solo hablan mal de mi en estado anónimo, no me voy a rendir, sigo firme en mi camino, se copian hasta el beat, es que me parece irónico que yo les moleste, si están pendientes de mi éxito Están pendientes de mi éxito como siempre, esto es pa' que lo escuche toda la gente, yo sigo presente, nunca ausente A este beat vamos a darle duro porque se pone caliente, tengo haters que de mi están hablando, tengo haters que en el Facebook están criticando Mientras ellos hablan que matan gente inocente, yo matando en el estudio pa' alimentar a mi gente Sigo presente, nunca ausente, vengo potente, vengo demente, mira mi hermano el Willow siempre está presente Sigo presente, sartén y genio original, orgulloso de mi aldea y mi carnal, este solo es el comienzo y no he llegado a mi final Mira puro original, ve el diseño hasta la muerte irreal, ve el diseño hasta la muerte irreal, homie, díselo DJ Solo hablan mal de mí en estado anónimo, no me voy a rendir, sigo firme en mi camino Se copian hasta el beat es que me parece irónico que yo les moleste, si están pendientes de mi éxito Solo hablan mal de mi en estado anónimo No me voy a rendir, sigo fin de en mi camino Se copian hasta el beat, es que me parece lo único Que yo les moleste, si están pendientes de mi éxito Bueno, bueno, una vez más DJ Terry en los platos Junto al MC Willow Homie Peliseño original, sartén ingenio original Hasta el final Subtitulado por Jnkoil